Hola, quien les habla es Humberto Favre con la traducción del momento de inspiración de Ricardo Melo, tema Deja su cruz mucho más ligera. Mis queridos amigos, muy buen día para todos. Hoy me gustaría hablar de un tema muy importante acerca de un pasaje del Evangelio, cuando Jesús nos habla de la cruz, nos enseña a hacer con que nuestra cruz sea más ligera y más suave, algo en lo que no somos muy buenos. Realizamos lo contrario, le colocamos peso a nuestra cruz, que al final resultará más pesada de lo que debería. ¿Se acuerda de aquel pasaje del Evangelio en que Jesús habla así? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme? Es decir, Jesús nos hace una profunda exhortación, renunciar a sí mismo. Pero, ¿qué es renunciar a sí mismo? ¿Será olvidarse de sí, fingir que no valemos nada, pasar a aquel extremo de la baja autoestima? Claro que no. Negar a sí mismo es negar el ego. Es renunciar a aquel hombre viejo, a aquella persona que cargamos como víctimas, de desconexión con Dios. Es decir, Jesús lo deja muy claro. Mira, hijo mío, ¿quieres seguir mi camino? ¿Quieres venir a mí? ¿Quieres disfrutar de los beneficios del Evangelio que tengo para ofrecerte? Entonces, haz tu parte. Negarse a sí mismo, es decir, negar todo lo que no es. Negue la idea de sus pensamientos negativos. Dejar de ser pesimista. Parar de hablar mal de los demás. O dejar de sentir que los problemas nos controlan, sin fuerzas, sin energía. Porque usted no es nada de eso. En absoluto, somos hijos de Dios, llenos de grandes potencialidades. Después, Jesús dice, Toma tu cruz. Es decir, cuando tomamos conciencia de nuestro yo divino, nos llenamos de luz, de buen ánimo, de energía. Eso no quiere decir que nuestras pruebas no van a desaparecer. Claro que no. Sabemos que nada sucede por casualidad. Entonces, cada prueba existe para que aprendamos algo. El buen estudiante, así como sucede en la escuela, no oye de la lección porque es difícil. Oye, no. ¿Qué hace él? Estudia más. ¿No es así? Él se esfuerza más cuando la materia es difícil. Entonces, cuando negamos la versión negativa que tenemos de nosotros mismos, una versión renovada aparece con más ánimo, con más fe, con más coraje. ¿Verdad? Tenemos más ganas de ayudar y colaborar con otros que tienen problemas mayores de que los nuestros. Por lo tanto, nuestra cruz se vuelve más ligera, más suave, mucho más suave. Podemos citar cien numerosos ejemplos de compañeros muy queridos que llevamos en nuestro corazón que lo hicieron. Son historias de Chico Javier, de Divaldo, de Madre Teresa de Calcutá y las personas que son desconocidas del público en general. Yo contaba la historia de Doña Cotinha, una persona que conocí en la carretera haciendo autostop. Doña Cotinha es una señora de casi 70 años, más o menos. Muy pobre y había pasado las horas dentro de un autobús para llegar a la ciudad. Subía andando bajo el sol de casi 12 de la mañana. Mire qué situación. Tenía fe y una enorme alegría. Para ella era importante vivir aquella experiencia. Y me contó que recientemente se había quedado viuda, pero su fe en Dios era mucho más grande que todo. Tenía muy buen genio. Y en aquel día bromeamos y nos abrazamos. Le dije, ofrecemos un autostop a mujeres hermosas. Venga. Al salir del coche, ella también salió. Fue un momento muy agradable que guardé en mi memoria. Vea usted, una señora de 70 años viajando cuatro horas en un autobús, corriendo en un circular línea de autobús un domingo. Es el día que el autobús tardan aún más. Y ella tenía problemas de salud. Imagínese. Viuda reciente y caminando todo eso. Ella vivía muy lejos de la ciudad para donde íbamos. Lo hizo a causa de su fe. Con buen ánimo, con buen humor. Y bromeo bastante. Eso significa aliviar su cruz. ¿No es cierto? Y a veces, por mucho menos ponemos mucho peso en nuestros problemas y nuestra cruz se vuelve aún más pesada. Entonces, mis amigos, piensen. Piensen las dificultades que te estorban, que te aprietan su corazón. Su corazón y, a la vez, pregúntense. ¿Dónde está Dios en el medio de todo esto? ¿Qué me falta para que pueda sentirme más leve en esta experiencia para que pueda aprender lo que tengo que aprender? Por supuesto, viva la experiencia. No puede darle la espalda. Tiene que vivirla. Pero que sea de una manera más amena, más suave. Con el corazón lleno de gratitud, de felicidad. Lógico que cada uno puede elegir, ver el lado negativo y justificarse. Pero mi problema es mayor por esa razón. Mi problema es mayor debido a eso. Es una cuestión de elección. ¿No es cierto? Valeria, otra persona querida, es una señora de casi 70 años. Ella tuvo cuatro tipos de cáncer migrando por el cuerpo. Todos fueron vencidos con mucha fe. Porque la ciencia no explica. Ella vive de ayuda, de favores, pero con un increíble buen ánimo, un cariño, un corazón dulce, tierno, generoso. Que nos muestra que ser feliz y vivir las dificultades con ligereza es una cuestión de elección. Y no de privilegio. Entonces, nos concedemos el privilegio de la fe y de la fortalecerla. Muchas bendiciones de paz para usted y su familia. Vamos a negar a nosotros mismos lo que no somos. Vamos a recoger esa cruz que significa aceptar nuestra vida con las dificultades. Pero vamos a hacerlo con ligereza en el corazón. Para superar una por una de las dificultades. Y estar listos para seguir a Jesús de la manera como nos invitó. Mucha luz para todos. Un excelente día. Que Dios esté con ustedes. Chao. 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 Gracias.